Aprovechamos la invitación y traemos una producción que creamos dentro de Corpolina, que es el espacio que nos nuclea como mujeres creadoras y vamos a estar mostrando esto que hicimos. El arte, el espectáculo en este caso, siempre contribuyendo a deconstruir ciertos parámetros de desigualdad y de injusticia. Claro, está como un salvataje. Hoy nos encuentra de manera creativa, como todas las otras veces, en este lugar, en este espacio, haciendo lo que nos gusta y nos parece que vamos a tener eso como bandera para idealizar de alguna manera que la forma no productiva también es válida y debe ser visibilizada. Contanos un poco, Virginia, en qué consiste la actividad que van a hacer en breves momentos. Lo que vamos a mostrar es esto que decía mi compañera, un poco en contra de la idea de la productividad, o no en contra, sino como a la par de la creatividad como camino también de posibilidad de visibilizar tanto el arte como los espacios que ocupamos las mujeres y que elegimos también construir a partir de tejer redes entre nosotras y potenciar nuestro canal creativo, nuestras ganas de hacer. Contanos un poquito, Sofía, acerca de la existencia del grupo, cuántos años que vienen trabajando, cómo se formaron. Nosotras somos colegas y amigas hace un montón de años. Siempre nos encuentra el movimiento, el arte, la creatividad, la producción, la escena y en los últimos años logramos enfocar algunas ideas y en este momento estamos gestando esto que es enfocado en este momento aquí, pero bueno, ojalá se desarrolle para otros más eventos. ¿Un mensaje que quieras dejar para toda la comunidad en este 8M? ¡Guau! Que nos escuchemos, que escuchemos a nosotras mismas y a nuestras redes también, como la importancia de ir para adentro, pero estar juntas. Generando red, generando red y en este momento co-creando de esta manera, bueno, todos, ¿no? Como seres, seres en sociedad.